Seguramente sabías que el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, pero lo que posiblemente no sabías es que su nombre real era José Miguel Ramón Adauco Fernández y Félix. Él tomó la decisión de cambiarse el nombre después de la toma de Oaxaca el 25 de noviembre de 1812, reflejando su devoción a la Virgen de Guadalupe y haciendo alarde de su experiencia militar.